Un día más en que la ausencia mata Al ser que te idolatra con todo el corazón Un día más que en vano te he esperado Y solo me he quedado con mi desilusión Un día más que en vano te he esperado Y solo me he quedado con mi desilusión ¿Por qué no vuelves, no ves que tu ausencia Destroza mi existencia con fierza y crueldad ¿Por qué no vuelves, no ves que te espero Y qué angustiado muero en esta soledad ¿Por qué no vuelves, no ves que te espero Y qué angustiado muero en esta soledad Un día más que pasa y que me entregas Al ver de que no llegas al mazón no penas Un día más de angustia y desespero Que sufro y que te espero sin verte regresar Un día más de angustia y desespero Que sufro y que te espero sin verte regresar ¿Por qué no vuelves, no ves que te espero sin verte regresar ¿Por qué no vuelves, no ves que te espero sin verte regresar